Señores, quédense hasta el final, porque lo que está ocurriendo en Florida es realmente histórico. O sea, tan solo imagínate esto, líderes republicanos que han apoyado a Donald Trump durante años, ahora están dándole la espalda y están respaldando a Kamala Harris para presidenta. Así es, tal cual, señores. Hoy quiero que exploremos cómo es que nuevos políticos republicanos que son de alto perfil, que han sido republicanos de toda la vida. De repente han decidido abandonar a Trump. ¿Qué significa esto para las elecciones 2024? Vamos a empezar con lo más impactante de todo esto. Tres figuras republicanas en Florida han decidido unirse al equipo de Kamala Harris. Estamos hablando de Bob Milgan, ex controlador de Florida, Jim Smith, que fue fiscal general del estado, y Max Stepanovich, estratega político republicano que ha estado en el corazón de muchas campañas. Estos tres son pesos pesados y han dicho y citado que Trump es un desastre. Y que Kamala Harris es la única opción con el carácter y el liderazgo que Estados Unidos necesita. Así es, mis amigos. ¿Pero por qué está sucediendo todo esto? Milgan, que sirvió como general en el cuerpo de marines de Estados Unidos, dijo que ha visto a muchos tipos de líderes a lo largo de su carrera, ¿no? Y en su opinión, Donald Trump simplemente y actualmente no tiene el carácter necesario para liderar el país. Así es. Stipanovich fue aún más directo. Llamó a Trump como un bravucón que solo se preocupa por sí mismo. No es cualquier cosa. Cuando figuras tanto de peso pesado dentro del partido republicano, dicen estas palabras, es porque algo está ocurriendo. Como les dije, no son solo ellos, ¿no? Recordemos que hay más de 100 exfuncionarios de seguridad nacional republicanos y antiguos miembros del equipo de campaña de figuras como lo es Ronald Reagan, como lo es George Bush, Mitt Romney y hasta John McCain han decidido respaldar a Kamala Harris. Estos republicanos dicen que prefieren poner a su país por encima de su partido. Y que ya es hora de dejar atrás a Donald Trump. Yo creo que con todo esto uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del partido republicano? Podría ser que cada vez más republicanos se están alejando de Trump por este comportamiento errático, por las divisiones que ha causado. Si tú crees que este movimiento es algo que podría cambiar el resultado en Florida, pues déjame tu opinión en los comentarios. Ahora bien, hablemos de los números, porque los números también cuentan una historia interesante. Resulta que los demócratas en Florida están superando a republicanos en votos por correo. Así es, ya han enviado más de 485 mil votos por correo, frente a tan solo 425 mil de los republicanos, ¿no? Florida, ojo, solo Florida. Si es que esto es sorprendente, pues escuchen lo siguiente. Según las encuestas, Kamala Harris tiene una ventaja de 14 puntos entre los votantes independientes en Florida. Si es que lo comparamos esto con Joe Biden, que solo lideraba por 11 puntos entre los independientes en 2020, significa que Harris, sin duda alguna, está haciendo lo mejor. Pero ojo, porque yo creo que hay que ser cautelosos, ¿no? Estos números de voto por correo no necesariamente indican por quién ha votado, pero sí nos da una pista muy importante sobre la inclinación de los votantes. Prácticamente a este ritmo, Kamala Harris podría estar en una posición muy favorable en Florida. Un estado que es clave para ganar la presidencia. Ahora, ¿por qué pasa esta ventaja? En parte, todo esto se debe a que muchos republicanos están cambiando de bando, votando por Kamala Harris en lugar de Trump. Las encuestas también muestran que el 99% de los demócratas van a mantener su lealtad al partido, mientras que muchos republicanos están desertando. Los independientes, que lógicamente siempre son cruciales en Florida, también al parecer buscan inclinarse fuertemente hacia Harris. Y esto es algo que no se veía bien. Por cierto, pues, si te gustan estos análisis numéricos, estrategias, recuerda, suscríbete, porque siempre estamos siguiendo de cerca lo que sucede en esta elección que es tan importante y está a la vuelta de la esquina. Ahora bien, por supuesto, Donald Trump no se va a quedar quieto, ¿no? Luego de un mal desempeño en su último evento en Univision la semana pasada, donde insultó a muchos votantes latinos. Ahora al parecer está corriendo de vuelta a Florida para intentar salvar su campaña. Literalmente, pues, el 22 de octubre, o sea, prácticamente el día de hoy, Donald Trump estará en un evento en Doral, Florida, donde planea reunirse con líderes latinos para intentar recuperar el apoyo que perdió. Pero será suficiente, ¿no? Lo que está claro es que Trump está en modo crisis, canceló eventos en otros estados, como en Georgia, para enforcarse en Florida. Ya lo cual nos dice mucho, ¿no? Sobre el estado de su campaña. Y es que es lógico, él sabe que si pierde Florida, probablemente va a perder las elecciones. Y bueno, pues, ¿qué está haciendo Kamala Harris mientras tanto? Sigue adelante con su campaña. Su esposo, Doug Emoff, está encabezando un evento de campaña en Breward County para movilizar a los votantes. Además, el gobernador de Colorado, Jared Polis también ha llegado a Florida para apoyar a Harris, ¿no? Junto a los líderes locales, como lo es la presidenta del Partido Demócrata de Florida, que es Nicky Freed. Están trabajando muy duro, ¿no? Para asegurar que votantes de todo tipo se sientan representados y movilizados en estas elecciones. Ahora, ¿qué tan efectivo va a ser todo esto, no? Trump está claramente preocupado por la situación en Florida. ¿Podrá revertir esta tendencia? No lo creo. Kamala Harris ya tendrá suficiente impulso para llevarse al estado muy posible. Ahora, hablemos de algo que ha generado también mucho debate y controversia, ¿no? Es el reciente desfile de botes a favor de Trump en Florida, donde se vieron ciertas banderas con esvásticas, símbolos neonazis ondeando. Y sí, mis amigos, en pleno año 2024, estas imágenes tan perturbadoras son reales. Yo creo que esto no es solo chocante, ¿no? Sino que también es preocupante. Lo peor es que entre los que participaron en este desfile estaban figuras muy prominentes, como lo es Eric Trump, como lo es Lara Trump, quien nos hicieron ningún esfuerzo por condenar la presencia de estos neonazis. Yo creo que es una realidad alarmante que se debe tomar en cuenta, ¿no? A la hora de analizar el tipo de apoyo que Trump está recibiendo. Aquí viene lo más grave. Este tipo de imágenes, de actitudes, están alejando a muchos votantes que antes apoyaban a Trump. Las comunidades latinas, las afroamericanas, especialmente en Florida, ya han expresado su enojo por la falta de condena hacia este tipo de grupos que son extremistas. Pero bueno, mis amigos, ¿qué piensan ustedes? Yo creo que este es un claro ejemplo de por qué tantos republicanos ahora están desertando, ¿no? Están cansados de este tipo de comportamiento. Están buscando una alternativa en Kamala Harris, que está ganando cada vez más terreno entre las minorías en Florida. La gran pregunta es la siguiente. Estamos viendo un cambio histórico en Florida. ¿Podrán Kamala Harris y su equipo vencer a Trump en un estado que siempre ha sido crucial para los republicanos? ¿O será que Trump de algún modo logrará recuperar el apoyo suficiente para poder ganar? Déjame tu opinión en los comentarios. Bueno, no olvides suscribirte, dale un like a este video, compártelo para que más personas estén informadas sobre lo que realmente está sucediendo en Florida. Recuerda que tu voto cuenta y que la democracia es lo que está en juego. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.